Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de más que política del debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate y por supuesto compartiéndolo con las personas que esta noche nos acompañan en esta mesa de debate, por parte de la formación política ciudadano, nos acompaña doña Ana Santana, buenas noches Ana. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, de mucho trabajo, pero bien. Eso es bueno que haya trabajo, en trabajo, en salud. Sí señor. Por parte de Nueva Canaria de doña Isabel Guerra, buenas noches Isabel. Buenas noches. ¿Cómo estamos Isabel? Muy bien, muy bien. ¿También cargada de trabajo? Uf, hay, hay, hay batería. Eso es bueno, estamos saliendo a la crisis, que no se diga. Doña Guadalupe Santana, con más por telde, muy buenas tardes. Mire, la petaca ya de tanto trabajo ya se me había echado hasta volar. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias, buenas noches. También con mucho trabajo. También, también hay, también hay. Y doña María Eugenia María, muy buenas noches, por parte del Partido Popular. Buenas noches. También mucho trabajo. Demasiado a veces, pero bien, bien, muy bien, que sobre el trabajo es bueno siempre. Eso es bueno, cuando nos vivimos, ¿eh? Ha visto la alegría. Cuando hablamos, cuando hablamos de trabajo, toda la alegría que se desprende. Los que lo tienen. Sí, sí, sí. Aquellas que lo tenemos, pues podemos alegrarnos, la verdad. Pero es que siempre hay trabajo. Una cosa que te lo mire, y otra cosa que no. Pero siempre hay trabajo. Y sobre todo en las mujeres. Ahí te doy la razón, para empezar. Esa es la realidad, ¿no? Es la realidad, ¿no? Pero es que, y gracias a, ya nosotros los hombres nos vamos sumando también, ¿eh? Es verdad. Queda mucho camino por caminar y por conciencia, pero gracias a Dios los hombres han dado un paso adelante. Y esta sociedad. Y eso es bueno. Pero hay algo que todavía tenemos una asignatura muy pendiente. Yo creo que todavía ahí está fallando mucho esta sociedad. Y hablamos del Día Internacional, por ejemplo, que se celebraba la semana pasada, el día 25, ahí a la vuelta de la esquina. Día Internacional contra la violencia de género. ¿Qué valoración hacemos el día después ya de celebrar este día? Que creo que en este día no tenemos que celebrar nada. Pero hay que mencionarlo porque todavía existe esta lacra en la sociedad. La violencia de género, esa violencia marquista y esa víctima que muere a mano de esos asesinos. ¿Me miras a mí? O sea, que creo que empiezo yo. Ahora, usted siempre es de debate. Es que le toca. Lo que pasa es que las veteranas saben cómo jugar al aceite y las ayudan. Se hacen así como para... No, yo no tengo ningún problema por comenzar, sobre todo con este tema que creo que es un tema que nos ataña a toda la sociedad. Y que es verdad que cada vez hay más conciencia y nos queda mucho camino por recorrer. Ya de... Eran a veces cosas que se sabían y se quedaban de puertas para adentro y la gente lo sabía y no lo denunciaba. Ya hay una voz en la calle, las mujeres ya no se callan, han salido, se manifiestan para hacerlo visible. Creo que todavía por eso tenemos que seguir. Lo demás es un día que no lo dice ni un partido ni otro, sino que lo dice la ONU porque es un día internacional para denunciar, para poner el foco que tiene que ser los 365 días del año. Pero bueno, se pone este foco el día 25 de noviembre para decir stop a la violencia porque es una lacra para toda la sociedad. Y tenemos... Y cada vez que tenemos una noticia de esta índole creo que a todos se nos ponen los pelos de punta porque decimos una más, por favor, no queremos escuchar ese tipo de noticias. Y es una labor no solamente de concienciación, sino también de educación que se tiene que hacer desde abajo, desde la base, que la violencia no lleva a nada, sino a una destrucción de familias, de una sociedad que no es lo que queremos. Yo creo que nadie quiere esa sociedad que sea de violencia, sino que las cosas se pueden tratar de otra forma. Y eso parte desde pequeño, desde la educación, de la tolerancia, de la discrepancia, pero con educación. Todos esos valores se tienen que inculcar desde chiquititos. Y bueno, y estamos todos, todos involucrados. Y creo que los hombres han ido poquito a poco incorporándose. Gracias a Dios yo tengo muchos conocidos que están incorporados y denuncian y ponen también el foco en esos maltratos y en esos casos tan horrorosos de maltrato a la mujer. Pero todavía faltan mucho más por caminar. Doña Isabel, ha quedado usted muy pensativa. Sí, porque no deja de ser un tema recurrente, no menos importante. Este año el lema era abolición a la prostitución como forma brutal de desigualdad hacia las mujeres y como violencia hacia las mujeres. Bueno, hay todo un compendio de resistencia a decir que en todo caso las mujeres prostituidas lo hacen porque quieren o lo hacen en libertad y el ejercicio de su cuerpo, ¿no? Las que somos abolicionistas y además somos feministas pensamos que como la prostitución, otra forma de violencia, pero la prostitución es una forma brutal de desigualdad de una sociedad patriarcal que utiliza los cuerpos de las mujeres como si fueran de dar, tomar. En ese sentido, pues bueno, es el día para reivindicar y poner el acento no solo en las mujeres prostituidas sino en el proxeneta, aquel que tiene la capacidad económica para comprar el cuerpo de una mujer. Y en ese sentido, pues bueno, hay corrientes de legalizar la prostitución y todo eso. Nosotras pensamos que no se puede legalizar algo que es brutal y que es un síntoma de la desigualdad en una sociedad que utiliza las mujeres. El proxenetismo está ilegal. Sí, pero no sé qué... No, no, que no simplemente como has dicho los proxenetismos, que el proxenetismo en sí es ilegal, o sea, ya está tipificado como... Creo que no he dicho que sea ilegal. No, no, no. Vale. Entonces, en cualquier caso, creo que es un día para eso, para trasladar a la sociedad que la prostitución muchas personas consideran que es un ejercicio de libertad contra la mujer y es una forma brutal de desigualdad con la mujer. Y luego ya, sí que es verdad que ahondando también en la desigualdad y en la violencia existe en la sociedad, la violencia que más se ve es la física, pero la psicológica es incluso más dañina que la física y que detrás también de las víctimas mujeres, víctimas de violencia de género, están los niños y las niñas que son víctimas de violencia de género, que es verdad que afortunadamente cada vez la sociedad está más sensibilizada para poner y denunciar los casos, pero que todavía sigue haciendo falta pues mejores medidas para abordar el tema de la violencia de género. Sabemos, y es una de las reivindicaciones, que los peritos judiciales, que el juez cuando manda un perito judicial para saber si una mujer es víctima de violencia, te está tardando como hasta para dar cita hasta para el 2020 y eso, una mujer que en estos momentos puede ser víctima de violencia de género y que necesita que un perito la valore para que el juez tome una decisión, que se tenga que esperar hasta el 2020 a fecha de hoy es inaudito. Algo tendremos que hacer para cambiar eso, poner más juzgados o más peritos y bueno, creo que nuestra sigla que es un territorio desfragmentado, bien es que tuviésemos más peritos judiciales para poder pues dar respuesta a todos esos casos que hay que necesita que el juez pues tenga indicios o no sobre la violencia, de las cosas que se están pidiendo, ¿no? Y luego todo el desarrollo de la atención a las víctimas, hijos y hijas de esas mujeres, ¿no? Doña Guadalupe Santana. Bueno, yo creo que todos los años llevamos unos cuantos, por lo menos Isabel y yo, viniendo aquí a decir lo mismo, que desgraciadamente un año más existe este día porque desgraciadamente sigue existiendo esta barbarie, ¿no? Lo que me preocupa muchísimo a mí este año, más de lo habitual porque siempre la muerte de una mujer te impone, ¿no? A manos de un verdugo, pues no se lo puede llamar de otra manera a los maltratadores, es la muerte de los menores a manos de esos hombres que simplemente por el hecho de hacer daño a su madre. Entonces nos tenemos que preguntar qué sociedad estamos creando, qué hemos hecho mal, porque además vemos en las estadísticas que son jóvenes que se han criado y se han educado en libertad y en democracia. ¿Qué clase de democracia, qué clase de libertad, qué clase de educación le hemos dado a ciertos jóvenes o se han tomado ellos que siguen con esta lacra social o nos está convirtiendo esto en un país bastante desagradable para vivir? Porque un día sí, al otro también tienes en los noticieros la muerte o el castigo a una mujer. Simplemente por el hecho de ser lo que no se entiende en una sociedad que se llama democrática y en el siglo XXI. Entonces es hora yo creo que de hacer un punto de inflexión y pensar que cómo educamos para que esto no sea, cómo educamos, cómo de esa forma que hay ahora mismo esa posesión que además nos ayudan las últimas tecnologías con esto del WhatsApp, una nueva aplicación que hay para ver dónde está tu novio, con quién está o tu novia, porque además vemos que hay chicas también en esa historia y no es entendible el amor como posesión y esas cosas. No se puede esperar al 25N para dar unas estadísticas, sino tienen que poner recursos en todas las instituciones para que vayan a los colegios a fomentar la igualdad. Mientras además ahora parece que involucionamos, no solo por esta clase de gente, sino por algunos partidos que respecto a la educación quieren desarmar la educación tal y como está y volver a aquello de los niños con las niñas y las niñas con los niños. O sea, hay una cosa de... no sé qué es lo que hay en la sociedad, que no vamos evolucionando a un nivel y a un mismo ritmo, digamos, y en un mismo sentido de que ya es hora de que a la mujer se le vea como una persona, vamos a ver, ni más ni menos. No merecemos más, pero tampoco menos. Y ya está bien de que se nos nombre en un país que llevamos creo que 44 muertas y 6 niños. Es para hacer un punto y aparte y sentarnos realmente a pensar qué hacemos. Y luego lo que hablamos también el año pasado y volvemos este año a lo mismo. La justicia, los juristas, los juzgados tienen que tener personas preparadas contra la violencia. Doña Marujá. Vamos a ver, después de oír a todas mis compañeras, es cierto que este año había un lema distinto a los de los años anteriores. Yo tuve el gusto de asistir el viernes a una conferencia en el municipio de Guía de la violencia y la pornografía. Trataron temas tan importantes como temas que a la gente le suena muy extraño, pero que es real, que lo que está ocurriendo fuera de todo este ámbito. Estamos hablando de una violencia simbólica, nos están poniendo las mujeres como cosas, nos cosifican. Entonces, ya no somos mujeres, no somos personas, por decirlo, sino somos cosas en manos. Ahí hablaban después del sistema de prostitución legalizado en Alemania, no por eso ha cambiado la historia, ni la brutalidad, ni el tratar a la gente. Bueno, era muy interesante haber asistido a esa conferencia porque de verdad que se aprendía muchísimo. Yo con respecto al Día Internacional de la Violencia, bueno, pues desgraciadamente es una lacra que tenemos en la sociedad. Yo creo, sinceramente, que a pesar de que todos los años venimos y decimos que la justicia necesita más medios, porque yo creo que es cierto que hay jueces de violencia y que se forman y que no hay lo suficientes jueces de violencia, pero que es un problema de que no existen suficientes plazas. Hay suficientes plazas, pero no se sacan tanto. Es un sistema un tanto extraño para ceder a la judicatura, no se cumple y no hay personas a lo mejor preparadas en todos los sentidos. Hay, pero no hay lo suficiente que nosotros quisiéramos. Entonces, evidentemente, pues existen problemas, pero yo realmente sí les digo una cosa. Yo creo que donde realmente existe el problema, mira, pocos medios tenemos, poquitísimos, no son suficientes, pero creo que, como ha dicho Guadalupe, creo que hay algo muy importante. La educación. Creo que hemos fallado o estamos fallando en el tema. Hemos hecho campañas de sensibilización. Gracias a Dios cada vez hay más mujeres y más hombres concienciados con que esto es una lacra. Hay pocos medios para tal, pero la educación, desde que son niños, hay que inculcarles que todos somos iguales, que las mujeres somos mujeres, que no somos cosas, que yo que sé, no hay que dejar a tu niño de ocho años que se ponga delante de una televisión y pueda ver. Oye, pues aquella conferencia tú de que el mayor programa que hemos visto durante los últimos años, Juegos de Tronos, y te quedas asombrada con la de escenas que hacen mención a las cosas de violencia, ¿sabes lo que te digo? O incluso violencia y pornografía incluida. Y hay un montón de niños y de jóvenes que ven, que viven en sus casas día a día, pues, contenidos que a lo mejor están fuera. Yo que sé, hay algo que, a ver si me estoy explicando bien, que yo creo que es verdad que tenemos pocos medios, pocos medios, que es verdad que hay que incidir muchísimo más en todo, pero creo que estamos fallando, a lo mejor, o deberíamos hacer más hincapié en lo que estemos fallando, sino deberíamos hacer más hincapié en inculcarle a todas esas personas que están en colegios una educación en igualdad. Todos somos iguales. El hombre no tiene por qué tener mayores privilegios sobre las mujeres. Las mujeres no estamos hechos para hacer cosas, no estamos para que se nos, yo que sé, para que se nos maltrate. Y una cosa que dijo Isabel, ¿sabes lo que más me ha llamado la atención en los últimos años? Lo he visto. Existe violencia física, bastante, pero cada vez hay más violencia psicológica. Hay muchísimas mujeres que cada día, lo mejor, no la maltratan levantándole la mano, pero la maltratan tratándola de lo último, diciéndole de todo, haciéndote sentir una verdadera cosa así pequeñita. Entonces, creo que es un sistema que yo creo que hemos hecho sensibilización, que tenemos que poner a lo mejor más medios en otros, a ver si me entiendes, en otros estándares en eso, en crear a lo mejor grupos especializados, en hacer una educación que desde el principio le haga entender a los niños que todos somos iguales y que esas conductas, por mucho que tú las veas, o que esas conductas no son buenas y no es lo que nosotros desearíamos. ¿Vale? Entonces, evidentemente, creo que este Día de la Violencia desgraciadamente lo celebramos, pero también creo que es un día que nos sirve a todos para, por lo menos, honrar o, por alguna manera, conmemorar, o, yo que sé, o recordarnos, o, yo que sé, de todas esas personas que desgraciadamente la sufren diariamente, pero que es algo visible, que sepan que por lo menos la apoyamos. Y yo de verdad digo una cosa, hay que perderle el miedo. Señores, vamos a ver si nosotros conocemos de alguien que sufra de violencia, vamos a intentar por todos los medios, intentar verles que, oye, que hay medios para salir de ahí, que se puede llamar a los sitios, indicarles los sitios donde tienen que ir, pero hay que ayudarles porque hay muchas de ellas que realmente, realmente hay una cosa que es cierta, la violencia tiene, peor que todo, un síntoma asociado a ella y es el silencio de la víctima. La víctima muchas veces permanece callada y necesita alguien. Si conocemos, vamos a tenerle una mano. Y una de las herramientas es el 016, ese teléfono anónimo que no deja huella. Doña Ana. Pues mira, yo voy a decir, Guadalupe dijo algo que es para mí fundamental, ¿no? Que hay muchas veces que la violencia parte también de ese momento de sentimiento de posesión y cuando no se erradica o no se educa para entender que nadie pertenece a nadie, pasan este tipo de cosas, ¿no? Que piensas que la otra persona es tuya, está en tu entorno porque tienes un vínculo afectivo y a partir de ahí todo desencadena en no entender que el amor tiene que ser totalmente libre, ¿no? Y que las personas se quieren y que a veces se rompen las parejas. Entonces, pero todo eso es educar en comprensión, en diálogo, en entendimiento y son muchos valores que hay que ir inculcando a la sociedad. Bueno, nosotros tenemos ya una edad que, pero también, pero también, pero sobre todo desde pequeñitos para que lo que nosotros ya hemos visto y todo lo que hemos avanzado, seguir, porque es preocupante la juventud que vea ver que una chica por celos acaba de apuñalar a otra y lo vemos por los medios y decimos, Dios mío, pero es por celos, también por cosas de pareja, ¿no? Entonces, al final, se traduce que violencia genera más violencia, ese sentimiento de posesión y son relaciones tóxicas y obviamente yo, ella es una experta en la parte psicológica, pero lo que nosotros vivimos desde fuera y cuando vemos a alguien que está afectado por esta lacra, como decía María Eugenia, es cómo tenerle una mano, cómo le podemos ayudar, cómo la sociedad, porque todos somos parte de la sociedad, cómo podemos ayudar. Pues el 25 de noviembre, primero es decir, estamos aquí, estamos todos juntos, la sociedad también te va a escuchar y después, obviamente, la administración tiene que tener menos burocracia y saber que son situaciones muy delicadas, no solamente personas que estén bien formadas, sino que tengamos los recursos necesarios y no podemos tener, pues eso, citas para 2020. Es imposible que una cosa que es acuciante, que es inmediata, no puede ser que una valoración de un perito tarde dos años. Es imposible porque después nos llevaremos la mano a la cabeza diciendo que ha fallado, pues claro que ha fallado, no sabemos que ha fallado, pues que si ya ha dado el paso, porque eso es el primer, si ya la mujer ha dado el paso en denunciar, ya ha dado el paso a decir algo, pongámosle en los medios para que nos eche para atrás y pongámosle en los medios para que pueda sentirse protegida si realmente está sufriendo ese maltrato y ese acoso y ella se siente desprotegida, porque eso es una sensación de eso, pues la violencia no surge de un día para otro y no solamente físico, pues también empieza por lo verbal, después en muchos casos se desarrolla por lo físico, así que la autoestima de la persona va empequeñeciendo. Si ya ha dado el gran paso, porque para mí denunciar un hecho así es dar un gran paso, creo que los responsables políticos tienen que tender la mano a la sociedad y sobre todo en temas como este, porque vamos, de pena que ese dato no lo desconocía por completo, que estuviesen dando para el 2020 por los peritos, pero me parece penoso, penoso en nuestra sociedad. Isabel. Sin duda hemos avanzado, es decir, no estamos como hace 20 años, afortunadamente, pero sí que es verdad y hay que decir a las mujeres que tienen teléfonos para llamar, que hay dispositivos de emergencia, que hay pisos donde pueden acogerlas, que ya existen las órdenes de alejamiento que son instantáneas, es decir, que medios hay, pero claro, a uno se le caen los brazos cuando ve en la prensa como unos tíos, cinco tíos, violan a una chica y resulta que eso no es violación, sino es abuso, y se le trata como abuso y se le penaliza con abuso y hasta casi que tiene que pedir perdón por haber denunciado. ¿Qué mensaje le estamos mandando a la sociedad con ese tipo de fallos judiciales? Pues que a ti, a una mujer, la pueden abusar, la pueden violentar, la pueden, como no la maten, parece que la pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Dice, por ahí, ¿qué hace falta que me maten? Para que ustedes me presten un poco de atención y saber que estoy siendo violada. ¿O qué hace falta? Que en medio del terror yo no me deje y me termine matando. Para que ustedes consideren que me tuve que defender, tuve que sacar la uña y agredir al otro para que ustedes reconozcan que yo estoy siendo violada. Lamentablemente, como sentencia, como la manada, no dejan sino de echar para atrás todo el trabajo que se ha hecho a la hora de decirle a las mujeres que tienen que denunciar este tipo de cosas. Porque ya es la vergüenza, porque incluso casi que tienes que justificar y que la sociedad te ponga ahí como a ver si lo que tú dices es verdad. ¿Verdad? Porque a priori tú tienes un cuento, a priori. Y ya luego ya veremos si es verdad o no es verdad. Pero es que la sentencia, con hechos firmes incluso, todavía el código dice que es abuso y que es una violación. Y bueno, conforme te digo eso, una chica que como este hizo teatro cuando estaba en primaria, pues resulta que esta señora hace teatro y no le creemos lo que está diciendo delante de un juez que la acaban de violar. Porque sencillamente el juez dice, no, porque usted hizo teatro cuando estaba en primaria, por Dios. Es decir, que todavía dentro de la magistratura hay personas que creen que las mujeres es una posesión de ellos y como tal puede ser utilizada cuando le dé la gana. Y los jueces no están exentos de ser machistas y de estar en un entorno patriarcal y que creerse que las mujeres pues somos del uso y no nos creen. Y muchas, por eso está el de Juana Rivas, por ejemplo, que qué más querían, que es que estaba toda la sociedad con ella y qué más querían si es que un poco menos que quieres, que te maten a los chiquillos, que te los traigan de Italia con orden y todo. Ahora se sabe que el chiquillo tenía denunciado a su padre. Claro, en aquel momento, ¿quién juició a Juana Rivas? La sociedad en su conjunto, que parece que tenía que demostrar una en mil veces que ella se llevaba a los niños del maltratador porque todavía, los jueces todavía, a sabiendas que hay maltratos, sigue dando la custodia compartida a esos señores. Que es decir, que por eso decimos que las víctimas también, aunque no hayan recibido ninguna torta, son los niños y las niñas, porque solo la visión de ver la violencia hacia su madre hace que esos niños tengan después problemas emocionales cuando llegan a la adultez. Es decir, ¿y qué estamos esperando? Jueces todavía que están dando la custodia compartida, oyendo, se tiene que ir con el padre. A sabiendas, consentencias de que hay un maltrato. Consentimientos informados que tiene que firmarte el padre, que tiene que firmarte el padre para una atención psicológica porque el padre se niega, a pesar de haber sido víctima de violencia de género, por visualizar la violencia. Porque es víctima. Todavía necesitamos el consentimiento del padre para atender a ese niño o a esa niña. Todavía siguen haciendo estas cosas y todavía los juzgados siguen dando sentencias como la manada hasta esta semana. Es decir, algo hay que cambiar. Claro que hay que, primero empezando, por todos aquellos que dictan justicia y que de manera, a priori, se pone en cuestión la denuncia de la mujer. Y claro, si encima no tienes perito, si no hay psicólogos que valoren y evalúen dentro de los juzgados el Estado, la situación, si dice o no dice mentira, y te la posterga para el... Eso es un maltrato institucional, que es otra forma de hacer violencia contra las mujeres. El maltrato institucional al que son sometidas. Porque tienen que demostrar una y mil veces que han sido violadas, que han sido vejadas, que han sido maltratadas. De todas las formas y habidas y por haber. Por lo tanto, sí que es verdad que hay que hacer mucho trabajo todavía. Pero desde luego, los jueces, que son los que dictaminan justicia, vamos, hombre, aquí, si vamos a pasar, muchos no pasarían. Y en juzgados de mujer, porque es que encima están puestos en juzgado para... De mujer, con... Hemos incluso en grabaciones que se le han escuchado a jueces aquí en Canarias, no hay que ir muy lejos, diciendo que a esas rusas no sé qué, o con un... Que tú oyes la grabación y dices, por Dios, si estos señores son los que están dictando justicia, pues pobre mujer la que llega delante de él. ¿Puede, Lupe? Ya te dije antes que lo de la justicia es para mirarlo con Lupe. Yo estuve al mediodía en un programa radiofónico con una muchacha que está estudiando para juristas. Y tuve ciertamente un poco de altercado con ella porque me defendí a los jueces de la manada, porque dice que la gente habla muy a la ligera y nosotros, pues, no estábamos en el juicio, no habíamos visto nada y no podíamos juzgar. Y yo le tuve que decir, bueno, tú tampoco has estado en el juicio, tampoco has visto nada y que estás juzgando y además defendiendo a esos señores. Y eres una mujer que está estudiando para ser jurista. ¿Qué podemos esperar entonces en el futuro? ¿Volvemos a fallar en la educación? ¿A pesar de estar estudiando jurista? ¿A pesar de ser mujer? ¿A pesar de tener veintitantos años? ¿Te disculpa lo indisculpable a veces? Yo ciertamente lo de la educación lo veo decrépito lo que nos está pasando porque es igual que la educación que tiene que ser en las casas también. Y cuando tú eres una mujer luchadora que luchas por tus derechos que incluso a lo mejor te has separado porque no has querido tener una relación algo tóxica que alguno de tus hijos ha visto un episodio de violencia sin llegar a ser grande sin llegar a ser grande pero que tus hijos te han visto siempre luchando y tú ves después que tus hijos salen a la calle a un 14, 15 años y vuelven con ciertos rasgos de machistas ¿cómo te sientes tú? Cuando has luchado toda la vida por esos hijos y hablo de varones que en cómo la sociedad los convierte o los transforma en unos años en los que tú has luchado 15, 16, 18, 20 es lo que está pasando Isabel no todos son hijos de padres o madres que se dejan no todos han vivido una vida buena no todos no todos han vivido una vida mala o sea pero la sociedad está transformando a muchos de nuestros jóvenes en muchachos con un verdadero intento de posesión que yo no comprendo y de la posesión a la violencia va un paso va un paso y entonces mi preocupación es de qué manera educamos para que eso no suceda porque vamos vamos para mayores quién nos va a a legislar quién nos va a gobernar dentro de unos años esta gente o sea me preocupa eso me preocupa cuando hay gente de 40 años muerta cuando hay gente de 23 de 30 que son personas que han crecido y han sido educadas en democracia aunque te digo una cosa también te sorprende cuando un hombre de 85 años mata a su mujer o sea para esto no hay edad no hay no hay raciocinio o sea te pones a pensar y no encuentras razones desde luego que no las puede haber vale pero que no encuentras un porqué a esta violencia tan grande que no encuentras un porqué y me gustaría que alguien no sé diera que eso es una quimera ¿no? diera con el talón de Aquiles de esta sociedad en esta materia y verdaderamente que erradicara o que se diera un bajón porque mira que hay manifestaciones mira que hay publicidades mira que hay información y no bajamos las cuotas no bajamos las cuotas de mujeres bueno el año pasado creo que fueron 56 vamos por 44 54 vamos por 44 o 46 54 lo que pasa que las estudias la vas a ver oficialmente hay algunas que no están declaradas todavía oficialmente pero son víctimas vale pues vamos a llegar igual o más que el año pasado o sea todo el trabajo que se está haciendo de qué está valiendo la gente está sorda sieda según para qué qué es lo que está pasando hay que hacer una reflexión aquí y tienen que ponerse las pilas con eso de los juzgados y con las personas que están alrededor de las víctimas y realmente agilizar sobre todo las cosas bueno en un principio me gustaría decir que a diferencia de yo comprendo y valoro todas las posiciones que que se sostienen en la mesa pero tenemos que decir una cosa los jueces no nos olvidemos jueces y magistrados son personas como nosotros con unas creencias con un tipo de educación una ideología y en un sentido y criados a lo mejor algunos en sentidos patriarcales como patriarcales perdona como muchísimos de las personas que se mueven en la sociedad cierto es también que los comentarios que ha hecho Isabel se han dado pero yo confío mucho más porque gracias a Dios en la actualidad en Las Palmas pues existe en las mujeres se presentan ante los juzgados de violencia de género los específicos y solamente pasan por un juez normal cuando van de guardia y no está ese juzgado que es lo que ocurre aquí en un sábado o un domingo en nuestro municipio porque automáticamente le dan una orden o le dan algo y las llaman el lunes directamente ante la jueza de violencia que nosotros tenemos jueza en nuestro municipio evidentemente es como funciona aquí cierto es que sigue pero que no nos olvidemos que antes todos mirábamos a un juez y a un magistrado con todo mi respeto porque son los que pues dictan sentencias imparten justicia pero que no nos olvidemos que ya están en el mismo nivel que nosotros como todos los políticos como todo el mundo ya somos todos personas no somos algo un escalón como lo veíamos hace 20 años respecto a lo que estabas comentando Guadalupe de lo que estaba fallando es más o menos lo que yo dije en mi primera intervención vamos a ver se está produciendo una educación que tú en tu casa tú lo dijiste yo educo a mis hijos en igualdad yo educo a mis hijos para que a lo mejor no sufran o no vean o si no han visto o intento decirles mira esto no está bien pero era lo que decíamos antes la sociedad que tú decías el porqué es lo que acabamos de decir a mí me gustaría fue muy interesante estas técnicas me dejaron asombrada porque yo decía madre mía cómo no te das cuenta cómo aunque tú eduques a tus hijos de alguna manera existen 20.000 formas en la sociedad de violencia simbólica que tú no la das en programa en juego en no sé qué que vas haciendo que esa juventud que se está moviendo en es la era de la tecnología es la era de un montón de cosas que nosotros no lo hacíamos y no practicábamos o no estaba tan en boga en nuestro momento cuando nosotros éramos jóvenes entonces es la era de todo eso entonces hoy se juega a unas cosas extrañas se ven una una serie un tanto extraña que padre desgraciadamente tú estás trabajando tu marido también llegas a tu casa vas a la casa de otro amigo te pones a reunirte los juegos de rol el no sé qué que ve una cosa entonces te decían y decían hay tantas cosas en la sociedad que no nos damos cuenta que te llevan a la violencia aunque sea simbólica a cosificarte a hacer una cosa oye a mí me gustó la palabra cosificarte lo tengo que decir nunca me había parecido tan interesante la palabra porque digo es cierto me hacen cosas cuando tú cuando tú actúas contra una una persona lo que hace un un agresor un violador lo que hace cualquier persona que inflige el maltrato a cualquier persona sea niño sea mujer sea otra persona de al lado que es lo que hace quitarte tu personalidad eres una cosa para él no sirve para nada y entonces eso me gustó muchísimo y entonces te das cuenta cuando vas a un sitio de esto a un foro oye pues hay 20.000 cosas que a pesar de tú estar educando a pesar de tener campañas de sensibilización a pesar de un montón de cosas si nosotros no actuamos sobre esos puntos sobre la educación sobre saber qué es lo que está bien y lo que está mal evidentemente los chicos están saliendo a la calle y están educándose en otros foros que no son tu foro ni en tu instituto ni en tu centro ni en tu casa es lo que lo que yo entiendo que es lo que está pasando desgraciadamente estamos teniendo otra vez una oleada que también me preocupa como tú acabas de decir oye es muy triste asistir a un juzgado y ver a un chico de 18 19 años que la insultó simple y llanamente y bajó un juzgado de violencia que no es que simple y llanamente la haya insultado me refiero que nadie me malinterprete que estoy diciendo un ejemplo que no ha llegado a ser una violencia física o a un maltrato psicológico más fuerte sino que se han producido esos primeros escarceos ¿sabes lo que te digo? dentro de este mundo y tú le dices oye mira las relaciones comienzan terminan o sea cada uno por su camino y el tío te dice no, no, no es que si no está conmigo no tiene que estar con nadie y tú miras y dices oye cuántos años tienes tú y te dice yo tengo 18 20 años y tú dices vamos de aquí a que tengas 40 mínimo tendrías que tener 10 más digo yo o sea mínimo que es lo que yo creo para tener una vida más o menos y te dice no, no, no yo estás para mí para toda la vida y tú dices un poco un poco extraño eso es lo que me preocupa realmente que se está produciendo otra vez como un como un retroceso en estos jóvenes y tú dices ¿dónde está saliendo eso? ¿de dónde está viniendo eso? entonces hay que incidir un poco yo creo que se nos están escapando de las manos algunas cosas que nosotros no vemos y que va en unión a la educación y todo eso y por supuesto vuelvo a repetir lo mismo con eso no quiero decir que nos falten medios que haya que estar personal preparado para ello y por supuesto me gustaría oye todos tenemos todos somos personas y todos estamos criados de alguna manera todo el mundo tiene educación pero es que cuando estamos en esta sociedad que tenemos hoy en día cuando hay tecnología hay más información cuando los jóvenes acceden más a la información no a lo que decía el padre la madre y cuando le contaba porque había un ocultismo hoy no y yo lo que no entiendo es cuando no solo oímos a un hombre es cuando oímos a una mujer y en este caso una chica la que se siente orgullosa porque su novio la controla y lo primero que te dice es porque la quiere mucho o porque es la es un entendimiento oye es que es un sin vivir con quien está donde está con quien estás hablando a que hora llegaste a que hora no llegaste pero es que encima que tú te sientas orgullosa porque alguien te está controlando tu vida pero y le das hasta un Oscar es que hay que educarlas en las emociones también no solamente hay que educarlas eso es preocupante algo algo ahí se le está diciendo oye que esto no puede ser no que yo te dije adelante estamos involucionando en la posesión pero pero vamos a ver una cosa yo le puedo decir una cosa también muy instructivo que esto no es que yo lo sepa sino yo traigo lo que yo aprendí aquel día no eso a mí me llamó muchísimo la atención cuando como usted acaba de comentarlo tenemos las nuevas tecnologías pero es que da mucha vergüenza cuando a ti te ponen en una pantalla un foro con una sigla en este caso estaban hablando de prostitución y sacaban foros de señores hablando con otros señores las conversaciones que están en internet que te metes en ese foro y ves cómo tratan estaban hablando vamos a hablar de violencia y pornografía tenías que ver cómo cualquier persona podía acceder a un foro público que se encuentra en internet y la de burradas que se decían en ese foro el cómo se trataba pues eso te estoy diciendo estamos involucionando porque no nos damos cuenta y nuestros hijos están entrando a lo mejor a sitios que no son adecuados bueno nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política el debate político que no son adecuados 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 que no son adecuados